Con el RS de ejecución se encuentra el proyecto de construcción del Parque Jot en Osorno, según lo señaló el Ceremis de Vivienda y Urbanismo en la Región de los Lagos, Fernando Gunkel. La autoridad señaló ahora que se está a la espera del decreto que destine los recursos correspondientes y con ello agregó, se pronostica que en el mes de octubre puedan colocarse la primera piedra y con ello dar inicio a la construcción definitiva del Parque Jot en Osorno. Hace una semana y media aproximadamente obtuvimos el RS de ejecución, en este momento estamos en el decreto dentro de nuestro ministerio para poder destinar los recursos para ello, porque se necesitaba ese RS de ejecución y esperamos, como lo hemos dicho, en octubre tener la primera piedra y cumplir el sueño de 40 años que han tenido los soninos de tener por fin su anhelado Parque Berto Jot. Así que conmigo muy contentos de estar terminando una promesa o un convenio que tuvimos junto con el municipio para poder cumplir esta urgencia que era tener este parque en la ciudad. Fernando Gunkel señaló que el proyecto ha sido expuesto a la comunidad en varias ocasiones y por ello considera lo solicitado por los propios vecinos como lugares de esparcimiento, canchas de fútbol y un borde costero, entre otras. El proyecto considera lo que se prometió y lo que se levantó de una consulta ciudadana desde un inicio, que lugares para esparcimiento, lugares de cancha, para los viejos crack, que se traslada pero se mejora muchísimo el espacio que ellos tienen, van hasta los camarines, va a haber unas pequeñas lagunas, van a haber un borde costero en la cual va a permitir que por fin los soninos puedan llegar al río Rahue de una forma directa y oportuna, van a poder ahí instalarse eventualmente a futuro si se crean clubes de remo o tener arriendo de bote, o sea, un bonito parque como se estila hoy en día en cualquier capital del mundo. Créanme que el proyecto es de primer nivel, un excelente proyecto y llena todos esos aspectos de necesidades que tienen de esparcimiento todos los ciudadanos de Osorno, porque esto está en el sector de vejería, pero es para toda la ciudad, está a tres cuadras y media del centro, con lo cual es el parque central de la ciudad. Sobre la mantención, el CRM de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos indicó que existe por parte del Ministerio en darle un mantenimiento completo, como se ha hecho, dijo, en otras partes del país. Hay un ofrecimiento, obviamente este es voluntario y significa eso sí, montos no menores. Nuestros estudios que hay a nivel de ministeriales que en cinco años se vuelve a invertir en mantenimiento lo que se invirtió inicialmente en un origen, o sea, si sacamos la cuenta que el parque podría costar alrededor de 3.000 millones, podemos hablar de que cerca de 600 millones al año se necesitan solo para mantenerlo. Entonces, un número realmente súper importante para una ciudad porque entendemos, lo que nos han informado, es que acá se gasta entre 700 y 800 millones al año en mantenimiento de todas las áreas verdes de la ciudad, lo cual obviamente recargaría de una forma bastante mayor el hecho de mantener el Parque Berto Jot. Y creo que lo que busca nuestro Ministerio con esta inversión es poder asegurarse que este parque precioso que se va a construir se mantenga en esa condición en el tiempo. Por lo que se espera, y si no ocurre algún retraso en el mes de octubre, dar inicio a la construcción definitiva del Parque Jot ubicado en el sector de Ovejería, en la ciudad de Osorno.